En ningún rincón del mundo, aún nadie se ha resistido a bailar nuestro cadencioso merengue. He aquí una muestra de esta música presentada en dos tiempos. El sentir de ayer por gente de hoy, con los formidables Toros Manny. Soñar es la vida mía, soñar contigo mi bien. Soñar que me das en sueños, lo que me niegas después. Soñar que ya estamos juntos, en una casita azul, donde las aves se aman, como me querías tú. Anoche soñé, yo soñé contigo, anoche soñé, yo soñé contigo. Que eras mi mujer, y yo tu marido. Que eras mi mujer, y yo tu marido. Cuando desperté, me puse muy triste. Cuando desperté, me puse muy triste. Porque te llamé, y no respondiste. Porque te llamé, y no respondiste. Compadre Pedro Juan, baila el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos bellos, que tiene el cuerpo flexible. Báile la de empalizas. Compadre Pedro Juan, no pierda tiempo. Compadre Pedro Juan, saque su dama. Se acabará el merengue, y si no anda confidado, se quedará, como un perico atrapado. Baila, y aquí pa' allá. Baila, y allá pa' acá. Baila, y de medio lado. Baila, apapichado. Baila, con padre Juan. Baila, de empalizas. Baila, y aquí pa' allá. Baila, y allá pa' acá. Me llaman el negro feliz, porque bailo y río al cantar. Y que en el amor soy dichoso, truquero para enamorar. Si veo una negra pasar, de esas quenquis que ya solo hay. Baila, y le digo con mucho cariño, contigo me quiero casar. Es truco nada más, que tengo en el amor. Y si me ven pasar, me dan su corazón. Y esto me acerco yo, que son todas mi amor. Y esto me acerco yo, que son todas mi amor.